Señoras y señores, pubertos preescolares. Ya se ha hablado mucho sobre la nueva película de Disney Pixar, Turning Red. Que si es buena, que si es mala, que no es a lo que Pixar nos tiene acostumbrados. Tampoco solo fue, y en redes la recibieron bien. Pero una de las cosas que llaman mi atención es que se ha clasificado como una película para niñas. Y es que, curiosamente, tan solo en YouTube, la mayor parte de los canales populares que hablan de cine, son conducidos por hombres. Bueno, la idea de este video no es hablar de la peli en sí. Que ciertamente a mí me gustó, y mucho, considero que es la película más divertida que tiene Pixar. Tanto por la cantidad de gags en su narrativa, su propuesta cinematográfica, toda la animación en sí. Pero lo que me interesa analizar en este video es el fenómeno de cómo recibió el público esta película. Y por qué está tan polarizado entre si es una peli familiar o una peli para un nicho en específico. Comencemos con un hecho en particular. Las películas de Pixar, a diferencia de las películas de Disney, cuando abordan temas en torno a una protagonista mujer o tramas con discurso femenino, suelen ser cuestionadas. Valiente para muchos es de las pelis menos queridas de Pixar, cuando ciertamente está al nivel de una peli animada de Disney como Moana, Raya, Enredados. Pero aquí el tema es, ¿por qué Pixar está haciendo una peli de princesas? Por su parte, Los Increíbles 2, Buscando a Dory y hasta Toy Story 4, fueron películas que le dieron empoderamiento femenino a un personaje que previamente había sido secundario. Y eso, también a la gente le brincó. No me gustó porque le dieron mucho protagonismo a Dory. No me gustó porque es una peli de Elastigar. No me gustó porque hicieron de Betty una luchona. Y aunque ciertamente estas pelis no fueron tan buenas a nivel guión como sus antecesoras, es curioso que la gente no les haya gustado porque se centraron en esos personajes, cuando ciertamente tiene que ver con algo del guión. Si la peli se hubiera llamado Buscando a Marlene, hubiera sido la misma historia. Y otro ejemplo claro fue Intensamente, que aunque fue multipremiada, cuando se estrenó pasó sin pena ni gloria por el gusto de la gente. Curioso, porque además no hubo tanta mercancía de esta peli. Yo me acuerdo que estaba Buscando por todos lados y no estaba alegría, no estaba tristeza. Entonces, hay un patrón. ¿Por qué las pelis de Pixar en torno a personajes femeninos no tienen tanto alcance en el público e incluso son cuestionadas por la crítica? Y esto también pasa fuera de las pelis animadas, por poner un ejemplo, las películas de DC. Cuando se estrena El Guasón y los hombres se maquillan y se ponen a bailar en las escaleras como el Joker, jejeje, qué chistoso, pero cuando una mujer va disfrazada de Harley Quinn a una premier, uy, es poser, uy, morra básica, uy, se siente única y diferente. Creo firmemente que eso tiene que ver con la mala tradición machista, no sé si específicamente de México, en donde cuando el hombre lo hace no se ve tan mal. Pero bueno, eso es harina de otro costal, así que regresemos a Red. Entonces, no es sorpresa que Turning Red desde sus primeros avances que se mostró en un tono girly tuvo malas opiniones y ahora que se estrenó la señalan ya no solamente como una peli infantil, sino como una peli para niñas. ¿Y qué creen? Sí, la película está compuesta de muchos elementos que hacen que las mujeres conecten con la historia, pero eso no es equivalente a que Disney o Pixar hayan decidido encasillar esta película solo en un público en específico, porque recordemos, el objetivo de estos estudios son la familia y específicamente los niños. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿por qué encasillar esta película como algo que solamente te gusta si eres mujer? ¿Acaso los hombres no tuvimos tamagotchis? ¿Acaso los hombres no mantenemos una relación complicada con algún integrante de la familia? ¿O acaso los hombres no experimentamos cambios fisiológicos y emocionales durante la pubertad? Sí. Y aunque esta película fue hecha desde su parte creativa por mujeres, me resulta extraño que a los hombres les parezca tan ajena. Es como si dijéramos, no conecté con Soul porque no vivo en Nueva York y no soy afroamericano. Volvemos al punto. Pixar no hace películas para un nicho en específico, pero es el público quien la coloca en un sector en específico y hace que el gusto se polarice. Digo, igual esta opinión parte de algo muy personal porque, de verdad, a mí esta película no me pareció ajena. Tengo una hermana con la que crecí escuchando los Backstreet Boys, unas primas que se volvían locas con boybands como Uff, y sí, me prestaban sus discos. Y aunque no pasé en el primer libro de Crepúsculo, pues en mi salón ponían las películas y... Entonces, el mundo puberto de Red no me es ajeno porque, aunque esté en pos de lo femenino, pues lo femenino ha sido parte de mi vida, como la de cualquier persona. Por mi hermana, por mi mamá, por mis primas, por mis amigas. Y por lo mismo, como hombre, no me fue difícil conectar con la historia. Digo, los hombres no monstruamos en pandas rojos, pero a los 13 años nos huelen los sobacos. Mi punto aquí es, dejemos de polarizar que una historia de niñas es inconexa para los niños, porque es una mala tradición que tenemos desde pequeños, que las Barbies son para mujeres y los Hot Wheels para los hombres. Y creo que ese es el punto de por qué Red ha sido tan ajena al público y principalmente al masculino. Y lo veo desde mi propio Facebook, porque no vi que ningún hombre compartiera de mis contactos una opinión de la película. Les pasó desapercibida. Mientras que las mujeres eran post y post y post comentando qué les gustó, qué se sintieron identificadas. Sí reconozco, no es la mejor película de Pixar, pero eso no la hace mala. Sé que no es equivalente, pero es como decir que, después de 100 años de soledad, todo lo que escribió Gabriel García Márquez no es bueno. Entonces, aunque lo último de Pixar ya no es Ratatouille, WALL-E, Toy Story o hasta Coco, eso no hace que sus nuevas propuestas sean malas. Por el contrario, creo que Pixar se está aventurando a contar nuevas historias con gente nueva y llegar a nuevas generaciones. Y aunque ha tenido trabas por pandemia y por salida de algunos creativos, se está reinventando. Creo que Red va más allá del discurso femenino, porque es una película que tiene una propuesta en su animación, que tiene un homenaje a formas de anime como Doraemon, que tiene un tipo de humor diferente a lo que antes nos han mostrado, y tiene la intención de contar algo tan complejo como la pubertad, pero de una forma tan simple y divertida, que la hace una historia sin pretensiones. No creo que la intención de la peli y los creativos detrás de ella haya sido Yo creo que es algo más sencillo como hagamos una historia con la que las mujeres de una generación conecten y al mismo tiempo el público en general entienda que los cambios son parte de la vida, que no podemos ser tan exigentes con nosotros mismos, pero aprendemos a vivir con ello. Pero en fin, espero que este video les haya gustado, compártanme aquí abajo qué les pareció Red y si les gustó esta forma de analizar la película. La verdad es que ahora quise salirme de mi mismo formato para hablar de cine y si les gusta, hagámoslo así. Señoras y señores, juguetes preescolares, yo soy Jesus González y ahí nos vidrios. ¡Chao! ¿Qué se sentían identificadas? ¿Qué era una película que las representaba? Que era una película que había sido... ¡Aaah!